Esta actuación se realiza gracias a la Diputación, que desde 2011 ha invertido en Mijas cerca de 3,3 millones de euros. Venimos una vez más a Mijas a seguir invirtiendo y a hablar de las inversiones que viene haciendo la Diputación, esta legislatura creo que concluirá por encima de los 4 millones y medio de euros de inversión a finales del 2015 y hasta el día de hoy son 3 millones 200 mil euros los que se han invertido. En su visita, Bendodo ha destacado que el consistorio ha acometido, gracias a la aportación del ente supramunicipal, dos actuaciones importantes orientadas al turismo y a la mejora de infraestructuras. Una gran actuación que es la senda litoral, que supuso una inversión de 2 millones de euros y que fundamentalmente es para turistas, visitantes y también para los vecinos, pero ni mucho menos se olvida de mejorar la calidad de vida de los que viven aquí y aquí estamos hablando de la inversión que se está haciendo de cerca de un millón de euros, algo más, para remodelar estas 10 calles, 12 calles en total en las lagunas. La actuación en la barriada de Las Vírgenes afecta a 10 calles en las que se ha mejorado la accesibilidad, eliminando las aceras. También se ha mejorado la red separativa de aguas y se han soterrado los cables. Las obras terminan en unas semanas. Ya hemos preguntado a algunos vecinos, están contentos. La verdad que mucho más accesible en las calles que cuando hace unos meses empezaron las obras. Y bueno, se trata al final de que mi hija esté mejor y mi hija está mejor con Ángel Nozal y su equipo.